Se están haciendo operativos en áreas críticas, pero la verdad que el problema tiene tanta dimensión a lo largo de toda la ciudad que si pretendiéramos imponer esta ley en toda la ciudad al mismo tiempo, sería un caos. Es que la venta de frutas en la calle, simple y sencillamente por razones de salud, no puede hacerse. El problema es que ha proliferado por toda la ciudad. Estamos tratando de darles opciones a estas personas y explicarles que en la medida en que se hagan los nuevos mercados periféricos, esa sería la alternativa para ellos y dejar de estar vendiendo ese tipo de productos en la calle.